Y una pulida hortelana, y una pulida hortelana, más hermosa que una perla y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Cómo era tan re bonita, cómo era tan re bonita, se enamoró un fraile de ella y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Estando un día regando, estando un día regando, regando la suya huerta y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Sintió una voz que decía, sintió una voz que decía, debajo de una jiguera y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. ¡Válgame Dios, Catalina! ¡Válgame Dios, Catalina! ¡Cuántos desvelos me cuesta si al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda! Vaya con Dios el vigardo, vaya con Dios el vigardo, vaya con Dios a su celda y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Que estimo yo a mi marido, que estimo yo a mi marido, más que a toda su fineza y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Tanto le vino a decir, tanto le vino a decir, que él hablando como cera y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Ya quedaron convenidos, ya quedaron convenidos, para la noche primera y al don Golondón, y al don Golondera y al don Golondón con el don se queda. Se le hizo el día al fraile, se le hizo el día al fraile, más largo que una cuaresma y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Al toque de la oración, al toque de la oración, ya estaba el fraile a la puerta y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Al subir las escaleras, al subir las escaleras, pañuelos se quita ella y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Al subir a los colchones, al subirla a los colchones, dijo el fraile a Vito afuera, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Estando en estas razones, estando en estas razones, el marido dio a la puerta y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Padre ese que es mi marido, Padre ese que es mi marido, va hacia él como pueda, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Vaya si usted como pueda, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Volatín por la ventana, ha ido a caer a una huerta, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Ha caído entre un zarzal, ha caído entre un zarzal, donde vivo se deshuella, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. El pícaro, el hortelano, el pícaro, el hortelano, ha echado el burro a la huerta, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. Creyendo que era una col, creyendo que era una col, le ha roído las orejas, y al don Golondón, y al don Golondón, y al don Golondón con el don se queda. El pícaro, el pícaro, el pechón, el pícaro, el coste queda. El pícaro, el pícaro, el pícaro, el pícaro,